¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con la última hora, con este lío a tres bandas entre el rey Carlos, el príncipe William y el príncipe Harry. Están hablando desde rotativos ingleses de reunión secreta, nada más y nada menos. Así que si os parece, vamos a avanzar un poquito en esta información. No sé qué es lo que pretenden, al final creo que Harry va a seguir haciendo lo que le venga en gana. Lo lleva haciendo desde que ya más o menos, podríamos decir entre comillas, que es adulto, desde 16, 18, 20. Siempre ha hecho lo que le ha dado la gana y evidentemente ahora que además supo hacer lo de desvincularse, ¿no? Supo ser independiente y se está ganando la vida de forma independiente. Creo que nadie le puede achacar nada, ¿no? Pero bueno, si os parece, vamos a ver a qué es debido esta nueva reunión secreta. Mi gente, comenzamos. Y es que si os parece, vamos a ver qué es lo que habría sucedido. Me ha sorprendido, me ha sorprendido para bien que se reúnan. Al final ya sabéis que yo soy muy pro familia y creo que me gusta que la gente se lleve bien, que haga la paz. Sé que a lo mejor al principio sería un poco falso, ¿no? Pero no sé exactamente para qué se han reunido. Así que si os parece, vamos a ver exactamente qué dice The Mirror. Y es que el príncipe William y el rey Carlos listos para pelear durante una reunión secreta con el príncipe Harry. Es decir, eso sí que está claro que Harry, o sea, perdón, William y el rey Carlos van a una por la monarquía, por ello, por la familia. Y mira que siempre se ha dicho que tampoco es que se lleven realmente bien. Pero es verdad que William siempre ha estado bien instruido en este sentido y nunca se ha sacado los pies del plato. Al menos, al menos, de forma pública y de forma consciente, ¿no? Es verdad que el príncipe Harry, pues bueno, hay muchas cosas que le podemos achacar. No solo con 16, 18, 20 años, como decía al principio, sino ya incluso hasta hace poquito, ¿no? Bueno, el príncipe Harry ha hablado abiertamente sobre su tensa relación con la familia real, incluida la vez que tuvo una tensa reunión con el príncipe William y el rey Carlos. El rey Carlos y el príncipe William parecían haber venido listos para pelear durante una reunión privada con el príncipe Harry. El duque de Sasse ya no es cercano a su hermano ni a su padre después de que hizo una serie de afirmaciones explosivas sobre la familia real. Sin embargo, Harry ha intentado reparar su relación a lo largo de los años. Yo no sé si lo ha intentado, pero muy bien no le ha salido. Es decir, al final creo que se quedó un poco con el intento de reconciliación, pero lo dejó a media, unas declaraciones ahí de amo a mi familia, las enfermedades unen, pero realmente se quedó un poco a media. Las cosas se hacen en condiciones. Tú vas y públicamente, al igual que has hecho un documental, pides disculpas a ellos y si le ha podido molestar a los británicos también. Yo no estoy diciendo con esto que Harry no lleve razón en algunas de las cosas que le hicieron a tanto a él como a Meghan Markle, pero creo que eso sí lo deberían haber solucionado en privado, ¿vale? Y no le quito razón en alguna de las cosas que seguramente hayan sucedido tal cual las cuentan. En el libro Spare, en su memoria y en Netflix. Pero no, creo que eso se debería haber hecho en privado y creo que aquí no solamente debería pedirle perdón a su familia, sino a la ciudadanía británica. Bueno, dicho esto, en su memoria Spare, Harry recordó cómo había concertado una reunión con William y el rey Carlos en Frumosch Cottage después del funeral de su abuelo, el príncipe Felipe. Harry se quedó esperando hasta que finalmente llegaron el rey Carlos y William y afirmó que no parecían felices. Bueno, explicó cómo trató de mantener sus emociones bajo control mientras explicaba su versión de la disputa de la familia real. Sin embargo, las cosas rápidamente empeoraron. Harry escribió, había prometido no permitir que este encuentro se convirtiera en otra discusión pero rápidamente descubrí que no dependía de mí. Pa y Willy tenían su papel que desempeñar. Bueno, me imagino que se refiere a su padre, ¿no? Y estaban listos para pelear. Ciento palabras textuales. Cada vez que me aventuraba a dar una explicación, una nueva explicación, comenzaba una nueva línea de pensamiento uno o ambos me interrumpían. Es decir, que cada vez que él quería aclarar algo, se iban por la tangente, ¿no? Lo que viene aquí a decir. Sabéis que la traducción es un poco extraña. Harry dijo que William en particular no quería escuchar nada y afirmó que su hermano lo hizo callar varias veces. Esto llevó a que se estallara una discusión entre los dos hermanos enemistados, ¿no? Bueno, yo entiendo, yo entiendo a Harry, entiendo a William y todo lo que queráis pero claro, si al final ninguno de los dos reconoce errores y aquí digo lo que los dos han podido en esta reunión privada han podido cometer errores de no saber escuchar, de no querer aunque no estés de acuerdo, pero por lo menos saber escuchar creo que por parte de William estuvo mal, ¿no? Bueno, la discusión terminó con Carlos quien hizo una súplica desgarradora a sus hijos Harry recordó, se puso tan acalorado que papá levantó las manos ya basta, se paró entre nosotros mirando nuestros rostros sonrojados por favor muchachos, no hagan que mis últimos años sean una miseria Bueno, Harry no ha visto a su hermano en años y se reunió por última vez con su padre en febrero cuando el monarca le diagnosticado un cáncer se esperaba que el duque de Saces se reuniera con su padre durante su breve regreso al Reino Unido a principios de este mes pero hay informaciones contradictorias porque en algunos sitios se dice que el rey Carlos se había buscado un pretexto para no quedar con Harry pero fijaros, ese pretexto que se había buscado según otros medios es que Harry no quería ir a ver a su padre y como a última hora le dio la pica de no querer ir a ver a su padre cuando realmente yo lo había confirmado pues el rey Carlos se apretó la agenda de forma consciente, queriendo para poner de pretexto de que tenía la agenda apretada cuando realmente el que no quería era Harry ver a su padre bueno, entiendo que al final a lo mejor Harry esperaba que su padre pusiera de su parte también después de haber ido a verlo en febrero pero es que se quedó a media una visita de media hora yo realmente después de hacerse 5000 millas lo vi un poco ridículo bueno, sin embargo un portavoz de Harry emitió un comunicado para decir que eso no sucedería decía desafortunadamente no será posible debido al programa completo de su majestad el duque por supuesto comprende el diario de compromiso de su padre y otras prioridades y espera a verlo pronto evidentemente él tenía que quedar bien es decir, encima de que él es el que cancela digamos la visita, la quedada ya sea oficial o no al final Kensington Palace es su casa o sea, es su casa independientemente de que sea miembro real como trabajador real en el gregario público que le pague los británicos y británicas esa es su casa realmente él ha nacido y ha vivido siempre en Kensington Palace y es su casa porque al final la sangre es la sangre ya hemos comentado que si al final lo despojan de sus títulos lo despojan de sus títulos él va a seguir siendo familia real Meghan no Meghan no porque digamos si se le retira los títulos militares y nobiliarios pues no ella no pero él sí la sangre es la sangre eso no lo va a cambiar nadie en fin bueno, esta hubiera sido la reunión secreta a tres bandas entre el rey Carlos el príncipe William el príncipe Harry que no acabó bien y que desde entonces Harry tampoco ha hecho ningún acto público no ha hecho ninguna declaración pública de oye a ver si voy a ver a mi hermano a Kate y yo creo que ahí creo que ha sido ponerle la puntilla la relación con su hermano y que también puede molestar a su padre evidentemente independientemente de lo personal que tenga con él del rey Carlos con Harry creo que a él como padre de William también le habrá dolido que Harry pues no se preocupe por su cuñada ni por su hermano porque al final aunque la cuñada está mal bueno yo lo digo muchas veces o sea si te acuerdas de mí pero si no te acuerdas de mi mujer o de mis hijos no te estás acordando de mí de qué te sirve que te acuerdas de mí si no te acuerdas de mi familia si lo estás pasando mal entonces es un poco así puede que también el rey Carlos esté enfadado un poco por digamos el desaire que le habría hecho el príncipe Harry a William en fin mi gente hasta aquí os puedo contar nos vemos en el siguiente vídeo un saludo chau chau